En esta segunda parte te habíamos contado que íbamos a hablar de Venezuela en un aspecto muy interesante, la visión de un neuquino que estuvo trabajando mucho tiempo en Venezuela que estuvo hace poco de vuelta por nuestra Patagonia y estos planteos que uno hace desde la visión argentina ¿Hacia dónde va Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela cuando el proceso que dirige el presidente Chávez tiene una especie de radicalización después del golpe de Estado? Que nosotros hablamos, dedicamos todo un programa a eso y algo que es impactante, incluso un debate dentro de la izquierda argentina ¿Va Venezuela hacia un socialismo de un nuevo tipo? ¿Un socialismo del siglo XXI? Con ustedes Matías Retamosa ¿Qué es el año que se hace en el año pasado? Abril del 2002 es más que importante para el movimiento bolivariano para el proceso bolivariano Abril del 2002, diciembre del 2002, abren toda una nueva etapa en Venezuela que la democracia participativa real del pueblo bolivariano empieza a ser carne en las bases de una nueva patria Las misiones bolivarianas son el gran ejemplo de ese pueblo plebeyo y organizado que el comandante Chávez promueve y todo el tiempo está formando y buscando que salgan nuevos referentes y nuevas ideas que hacen de que un pueblo con una pobreza estructural que 40 años de abuso y saqueo imperialista hacen de que un pueblo no se pueda recomponer en tan pocos años O sea que podemos decir que el proceso bolivariano tiene 10 años de gobierno del presidente Chávez pero realmente hay un protagonismo popular una construcción de poder popular a partir del 2002, 2003 Ellos hablan de la construcción del socialismo Hay todo un debate muy interesante en Venezuela sobre si es socialismo del siglo XXI o socialismo en el siglo XXI reconociendo las grandes tradiciones del socialismo del siglo XX y del siglo XIX Es un debate muy rico que se están dando los bolivarianos porque hay una gran mezcla entre este progresismo de izquierda dentro de las fuerzas armadas bolivarianas una recuperación de los positivistas latinoamericanos como Bolívar, Zamora y Robinson que hacen una conjunción explosiva en el pueblo venezolano porque no tiene una tradición de lucha tan fuerte como por ejemplo podemos tener los argentinos o los neuquinos mismos con una fuerte tradición de derechos humanos y de recuperación y de conquista de derechos Eso los venezolanos hoy lo están viviendo en base a las conquistas que han logrado ellos mismos porque ellos recuperan al presidente Chávez no cae en paracaídas Chávez no es un personaje siniestro de la política venezolana sino que es un hijo de maestros que fue construyendo toda su mentalidad y sus ideales en base a participar de una fuerza donde Bolívar siempre fue muy importante y muy renombrado no solamente en Venezuela sino que en la gran patria colombiana venezolana, panameña de esa construcción de patria grande que hablaba Bolívar Chávez no es un personaje siniestro de la política y me mandaste a decir Que veo de quererte Y aunque estoy lejos de ti Siempre te tengo presente Sin ti No puedo vivir Estábamos entonces en esta parte con este informe internacional dedicado a esa miselaña que también tiene que ver un poco con las lecturas que hacemos en el día a día en Cártago También la política internacional, las efemérides Pero también estas cosas como para entender que somos parte de toda una idea distinta Sintámonos también un recurso humano a favor de una idea a favor de una manera de ver el mundo Tal vez esa sea una buena misión por lo menos para darnos esas grandes metas en estos apenas 30 minutos de programa que tenemos semana a semana Una pequeña pausa y seguimos con más Cártago Estamos fundando un nuevo sueño Gracias Neuquén UNE Unión de los neuquinos El 24 de septiembre Jorge Omar Sovich debe prestar declaración indagatoria Es en la investigación por la zona liberada del 2006 en Plaza Huíncul Tenemos derecho a toda la verdad Justicia para Neuquén Carlos Fuente Alba Presente Ateno Cooperativa Abrus Una empresa de salud Recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad Las obreras y obreros de Sanón junto a su sindicato ceramista valoramos y agradecemos el apoyo de trabajadores y trabajadoras y el pueblo en estos 9 años de lucha y trabajo Juntos logramos la expropiación de Sanón Sanón es del pueblo La canción de pronto puede ser Gracias por ver el video